Si hay algo simbólico en estas fiestas que están a punto de llegar, es precisamente el abeto navideño. Y como todos los años desde Bricomanía, os queremos proponer una forma sencilla de obtener uno. Se trata de crear un árbol de Navidad a partir de tapones de corcho que podemos reciclar o comprarlos por muy poco dinero. Además, podremos dar a la estructura la forma y el tamaño que deseemos. Vamos a dar primero un poco de color a las testas de los corchos. Agitamos el envase de pintura, quitamos la tapa y aprovechando los restos, pintamos la superficie dando golpecitos con el propio corcho. Cuando hayamos aplicado color a algunas testas, esperamos a que el producto se seque. Nosotros hemos decidido pintar las piezas, pero dejando los tapones tal cual, también conseguiremos un buen acabado. Es el turno del montaje. Damos adhesivo y vamos uniendo los corchos entre sí, formando una pirámide. En función del tamaño que queramos dar a la estructura, necesitaremos más o menos tapones. Una vez que el producto se haya endurecido, podemos completar el trabajo incorporando algún elemento decorativo en la parte superior del abeto. Ahora solo nos queda añadir la base al árbol. Ya veis de qué manera tan fácil y económica hemos creado un abeto de Navidad personal que no pasará desapercibido.